Pues estamos ya en tiempo de deportes en un martes en el que tenemos que hablar de próximos amistoso uno inmediatamente esta misma tarde noche para el Mano Guadalajara y tenemos que hablar también de las imágenes que van a ver a continuación que no son otras que la presentación oficial de la nueva equipación del Deportivo Guadalajara para la temporada 2015-2016. Ha tenido lugar esta misma mañana esa es la primera camiseta la titular se recupera el morado chillón en la primera camiseta y otros dos aspectos destacables es la inclusión del arco iris para luchar contra la homofobia en el fútbol y solidarizarse con el colectivo LGTBI. La segunda equipación también novedosa rinde homenaje a la provincia con nuestro producto estrella la miel y es exactamente la que están viendo tiene pantalón negro y camisetas a rayas horizontales negras y amarillas. Además con la compra de cada una de las camisetas se va a regalar un bote de miel o crema de manos de este mismo producto Rangel, Tana y Ferri han presentado algunas de ellas. Manzano y Moyano también les hemos visto con la camiseta titular Manzano en concreto con el traje de entrenamiento y también han estado presentes futbolistas como Robin o el propio Dani Gómez luciendo las nuevas elásticas del Deportivo Guadalajara. Pues esas son las nuevas equipaciones del Deportivo Guadalajara 2015-2016 camiseta titular, camiseta reserva, lógico saber también qué le parecía a los futbolistas. Bueno es una decisión que ha tomado el club creo que es un acto bueno que ayuda y pues nosotros encantado de poder representarlo. Sí que va haciendo un homenaje un poco a la miel de la Alcarria que es un producto muy típico de aquí de la Alcarria y nada por lo que vemos es una camiseta bonita y va a estar chula llevarla. Sobre la causa solidaria y ese arco iris con el que se quiere luchar contra la homofobia en el deporte y hablaba también Verónica Retuerta, analizaba así la iniciativa por parte del club. Siempre hemos intentado apoyar todo tipo de causas solidarias y bueno esta ha sido una más que se nos ocurrió, se nos planteó pues por una serie de circunstancias y nosotros desde un inicio se lo propusimos a Jumel. Jumel siempre ha apostado por esta idea y la llevamos madurando durante todo un año intentando tenerla en secreto y muy ilusionados con todo esto y creemos que bueno pues porque no el club deportivo Guadalajara aunque sea un equipo de segunda B puede luchar contra la homofobia en el deporte y sobre todo en el fútbol que bueno pues que sucede a nivel mundial. Sinceramente la camiseta fue acogida de forma espectacular porque fue a nivel internacional, hemos recibido muchísimas felicitaciones por todo el mundo, hemos recibido solicitudes a nivel mundial de Bogotá, de Australia, de Inglaterra y todos apoyando un poco la causa. Por supuesto habrá gente que no le guste y es totalmente respetable, nunca se puede hacer todo a gusto de todo el mundo pero bueno creemos que así en general a muchísima gente le ha gustado y que nos están apoyando y creo que va a ser un éxito que el club deportivo Guadalajara vaya a ser conocido a nivel mundial. Verónica Retuerta, directora general del Deportivo Guadalajara que ha analizado también la estrategia de marketing que van a seguir a continuación. Yo creo que en todas las cosas que se hacen al final todo tiene un objetivo, yo creo que en todos los aspectos que haces cuando haces la otra camiseta o todas las camisetas que nosotros hemos estado haciendo lo que queremos es que se venda, que se venda, se vea y que el club deportivo Guadalajara como marca esté en los máximos sitios posibles. Entonces por supuesto nosotros lo que queremos es que el club deportivo Guadalajara llegue a, pues si puede ser a Estados Unidos, a Australia, al otro lado del mundo que esté allí. Entonces claro que sí, nosotros lo que queremos es que se vea mucho y que quede bonita y ha quedado preciosa. Más asuntos en torno al Deportivo Guadalajara y nos centramos ya en lo estrictamente deportivo hoy en los anexos del Pedro Escartín. Imágenes que van a ver a continuación. Nueva sesión de los de Manolo Cano que han trabajado por grupos a las órdenes de los diferentes técnicos del club al fondo con el primer entrenador. Con Manolo Cano, ensayo de jugadas de estrategia, corrillo físico a las órdenes del preparador físico de Juanvi y en primer plano duros ejercicios para los porteros Kevin, Ferri y Tana que se iban intercambiando. El Deportivo tiene dos amistosos esta semana, el miércoles a las 8 y cuarto en el San Miguel contra el Club Deportivo Azuqueca y el sábado en casa en el Pedro Escartín a las 7 y media de la tarde contra el Alcorcon. Con un duelo en el que se va a presentar oficialmente ante su afición. Esto respecto al Deportivo Guadalajara, hablamos ahora del Balonmano Guadalajara quien tras dos duras e intensas semanas de trabajo físico de pretemporada tiene esta tarde noche su primer amistoso. Va a ser en el Polideportivo Municipal David Santamaría a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Será además contra el otro equipo asobal de la región, Cuenca, por lo tanto tenemos el primer derbi de la temporada. Buen momento para ver las evoluciones del equipo local con muchas caras nuevas y la incorporación de los canteranos Adrián Eciolaza en la portería y Dani Sedano en la cancha. Junto a ellos todas las incorporaciones de este año y muchas ganas por parte de los jugadores de tocar ya balón en un partido. Así lo reseñaba su técnico un César Montes que independientemente de que sea un amistoso también ha dejado claro que quiere ganarlo. Yo creo que sí, que los jugadores ya deben de tener ganas de jugar su primer partido. Llevamos dos semanas con mucha carga a todos los niveles, física, técnica, táctica. Un buen partido para ver cómo evolucionamos, cómo vamos asimilando los nuevos conceptos, cómo, bueno, en definitiva, cómo hemos asimilado estas dos primeras semanas no tan duras y de tanto trabajo. Hombre, está claro que ojalá nadie salga daño, nadie salga tocado. Y, bueno, ojalá que también nos llevemos el partido. Al final, bueno, eso siempre te anima, siempre te motiva, aunque está claro que lo principal es ver los muchos errores que seguramente tengamos mañana. Ojalá que no, ¿no?, pero es normal en el primer partido y corregirlos, ¿no?, esos errores, ir corrigiéndolos, que se repitan lo menos posible en los siguientes. Y, como digo, llegar lo mejor posible para la primera jornada. Y entre los alicientes del amistoso del balonmano Guadalajara contra Cuenca de esta tarde, sin duda, a ver si debuta Hombrados, el gran fichaje de los alcarreños para esta temporada. El portero internacional lleva unos días arrastrando molestias musculares típicas de la pretemporada. Y es duda, aunque ayer le veíamos prácticamente imbatible durante la sesión de entrenamientos. Y con el propio Hombrados charlábamos a pie de cancha y él era el que nos contaba las posibilidades que tenía de debutar hoy. Bueno, en principio, sí, en principio estamos preparados para ello. Y, bueno, pues sí, hemos tenido algún que otro, algún percancillo de sobrecarga. Valoraremos sobre la marcha y veremos cómo va la cosa para actuar. Pero, bueno, sobre todo desde aquí que la gente se anime, que venga, que Guadalajara lo necesita y que, en general, yo creo que este año va a ser un año divertido para todos. Y es que, independientemente de que juegue o no Hombrados, el partido de esta tarde tiene sus atractivos. Y sobre todo para los jugadores del balonmano Guadalajara, que están deseando, por fin, tocar balón. Así nos lo expresaba el húngaro Levi, una de las incorporaciones de esta campaña, que no solamente tiene muchas ganas de ver cómo evolucionan en la cancha, sino de ver el compañerismo que hay entre el grupo de este año. Claro, porque llevamos dos semanas entrenando, entrenando, y ya parece un poco monótono, ¿no? Y ahora que viene un partido, saca un poco de este ritmo. El resultado para mí me da igual. La verdad es que yo quiero ver sensaciones buenas tener. Quiero ver cosas positivas entre los jugadores, que haya motivación uno con el otro. Que, por ejemplo, si uno lleva un hústia, que su compañero le devuelve al otro. Y esas cosas quiero ver yo, ¿no? El resultado me da igual, la verdad. Y otro que podría tener minutos es el extremo internacional brasileño Fabio Chufa, quien este lunes incorporó a los entrenamientos tras disfrutar de unos días de descanso con permiso del club. Y es que Chufa jugó en julio los Juegos Panamericanos con su selección, la brasileña, que además ganó el campeonato. Ayer le vimos con muchas ganas durante la primera sesión de entrenamientos ya en la pista. Fabio Chufa, internacional brasileño, máximo goleador del equipo el año pasado y segunda temporada en el balonmano Guadalajara. Tiene muy claro que si César Montes quiere, hoy estará a su disposición en la pista. No, ya estoy listo ya para entrenar, para jugar, para hacer de todo. Y espero aportar un montón, ayudar al equipo y eso. Un verano un tanto típico, ¿no? Porque has tenido Panamericanos, pero Panamericanos felices, ¿no? Porque habéis ganado. Sí, un poco típico, Barcazón es casi cero, pero al final ha valido la pena porque hemos sido campeones y de puta madre. Oye, se habló de la posible salida de Fabio, pero al final Fabio continúa un año más allí, ¿no? Al final no hubo posibilidad y decidiste quedarte, ¿no? No, aquí estoy, soy un jugador del BM Guadalajara y eso. ¿Qué objetivos tenemos que buscar este año? ¿Vas viendo un poco lo que hemos fichado? ¿Ha llegado también nombrados? ¿Por qué tiene que aspirar este equipo? Yo creo que el objetivo principal es la permanencia en la Liga Sobal, pero queremos estar más arriba en la tabla de que el año pasado. Creo que tenemos equipo para eso, tenemos jugadores nuevos que van a aportar muchísimo seguro y vamos a ver qué pasa. Segundo año de Chufa en la Sobal. ¿Vamos a ver un jugador diferente al del año pasado o esperamos algo parecido? Yo espero hacer cosas mejores que lo he hecho el año pasado, minimizar errores y seguir trabajando. Tengo muchas ganas de entrenar, de trabajar, de hacer las cosas bien y espero hacer un buen trabajo. Y quien sigue de enhorabuena es el club al carreño de salvamiento y socorrismo, que está compitiendo en los campeonatos de Europa que se están disputando en Gales. Allí varios de sus miembros forman parte de la selección española y ayer tuvieron una gran jornada. La primera en subir al cajón la semana pasada, con su primera plata, fue María Luengas, pero es que este lunes ya fue un gran día que ha provocado que la jornada de hoy martes vaya a segunda España dentro del europeo. Respecto a los éxitos individuales de ayer, Carlos Pardo se proclamó subcampeón de Europa, sumó también un bronce y dos récords de España en Gales. Insistimos, Beatriz Redondo, subcampeona de Europa también en Gales. María Luengas se proclamó doble campeona de Europa tras ganar en los 100 arrastre con aletas. Sus campeonas de Europa se proclamaron también Mireia, Fátima y Vero. Y María en el relevo 4x25 arrastre, logrando además un nuevo récord de España. Y por último, subcampeonato de Europa también para Beatriz Cabellos. En definitiva, gran actuación de la selección española, donde hay numerosos miembros del Club de Alcarreño de Salvamento y Socorrismo. Pues con estas buenas noticias cerramos la actualidad del día de hoy, martes 11 de agosto, que nos han deparado todas las noticias que acabamos de contarle. Nosotros nos marchamos, ustedes que pasen un buen día. Volvemos mañana, les esperamos aquí en los informativos de Televisión Guadalajara. No falte.